El Valle es en vos, en lo profundo de tu reíces, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos. Gracias a la gestión de la gobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro, la directora de Coldeportes, Clara Lui Roldán, garantizó recursos por 56 mil millones de pesos del Gobierno Nacional para la Construcción y Adecuación de Infraestructura Deportiva en el Valle. Son 55 convenios que harán realidad el sueño de contar en el departamento con mayores espacios para la práctica deportiva y recreativa. La meta es poder mejorar la infraestructura deportiva, tanto en la parte de competencia como en la parte recreativa. El recurso garantiza la ejecución de obras como construcción y adecuación de coliseos, canchas de fútbol, cubiertas, gimnasios biosaludables, escenarios multipropósitos, pistas de patinaje, canchas sintéticas, entre otros. Hoy con gran agrado podemos decirle al Valle del Cauca que estamos invirtiendo 140 mil millones de pesos en los escenarios y la infraestructura deportiva del Valle del Cauca. 26 municipios son los beneficiados con los recursos del Gobierno Nacional en materia deportiva. Le ha dado un sueño a los suyoenses, especialmente al corregimiento de Montezuma. Hace 20 años por tener un polideportivo y era algo que era imposible. Se siente que los municipios del Valle del Cauca podemos obtener grandes proyectos para nuestras comunidades. Es una inversión muy importante en deporte para Roldanillo y para el departamento del Valle. El Cerrito ha sido beneficiado con seis proyectos de biosaludables. En los próximos meses iniciará la ejecución de las obras que garantizan mayores espacios para el sano esparcimiento, el deporte y la recreación en el Valle. Los comunos y tambores volverán a sonar con el colorido y el baile típico del Pacífico en la vereda Afro La Buena Esperanza, Cuenca Baja del Río Calima, en donde la comunidad regresó tras el acuerdo de paz y acogió el compromiso del gobierno del Valle que en convenio con el PNUD entregará instrumentos y vestuarios a adultos y niños. Ya con este proyecto yo creo que la gente hoy nos va a dormir en alegría sabiendo que nos van a apoyar con eso. Este apoyo lo necesitamos bastante, como los niños pequeños, como los más grandes y los jóvenes. Y es que el PNUD como organismo internacional y los maestros de la cultura musical del Pacífico validan las acciones que lidera la gobernadora Dilian Francisca Toro por promover condiciones para el retorno y la convivencia en zonas afectadas por el conflicto armado. Una de las líneas que se vienen trabajando en el marco del proyecto tiene que ver con medidas de satisfacción, en trabajar con comunidades víctimas que han sido afectadas por el conflicto, en procesos de recuperación cultural. Podemos darle solución a una problemática que se nos han venido presentando. La verdad que el hecho de no tener instrumentos, no tener los recursos necesarios, comienza a perderse en la cultura. La empresa de recursos tecnológicos del Valle ERT lanzará al mercado su nueva estrategia comercial con televisión, que consiste en un paquete de multiservicios de internet, teléfono, televisión y servicios de valor agregado. Entramos a un tema muy importante a la ERT, entramos al mundo del triple play, salimos con nuestros servicios de televisión y valor agregado. Esto es un tema que nos había sacado del mercado precisamente, nos habíamos quedado con telefonía e internet, ahora vamos a tener el tema de televisión. El servicio de televisión con ERT empezarán en 16 municipios y en menos de seis meses otros 10 municipios del Valle serán los beneficiarios. Es una de las directrices que ha dado la señora gobernadora de ser más competitiva la empresa, hemos trabajado en el tema fiscal y financiero, ahora nos entramos en el tema comercial muy importante que va a llevar al mundo competitivo a la ERT. El evento se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre a las 10 de la mañana en el Hotel Dan Carton de Cali. El Palacio de San Francisco tendrá un mejoramiento tecnológico, la gobernación del Valle implementará componentes de gobierno en línea y contará con modernización que comprenderá renovación de equipos de cómputo, mejora de infraestructura de red, formación en competencias para los funcionarios públicos, entre otros. Este proyecto sirva para que el gobierno realmente se convierta en un gobierno inteligente, un gobierno que se modernice en el tema de TICS, que cumplamos con la ordenanza que además fue una política nuestra de gobierno que quisimos hacerla y ya estamos por ordenanza. Vamos a modernizar toda nuestra infraestructura de red, vamos a tener wifi en todos los edificios y en todos los pisos de nivel central, vamos a tener la posibilidad de una sala de comunicación de videoconferencia para 40 municipios simultáneos. Con el objetivo de convertir al Valle como un territorio inteligente e innovador, la gobernación del Valle creó el comité TIC. Se articularán todos los CIOs o directores de tecnología de las entidades descentralizadas y los enlaces TIC de la gobernación. Actualmente la gobernación ofrece al ciudadano servicios de manera digital como la solicitud de citas en línea para trámite de pasaporte, boleta fiscal inteligente, consulta de pago a proveedores, liquidación de impuestos, entre otros.